Nos encontramos ahora en la cocina del taller de gastronomía como parte de la carrera de administración de turismo y hotelería este espacio nos permite tener una experiencia completamente vivencial de este modo podrás capacitarte con profesores especializados con amplia experiencia que acompañan tu aprendizaje ahora te dejo para que puedas apreciar un poco del espacio Música